Para serte sincero, te he echado de menos, me atrevo a decirlo Te confieso que ahora duele esta distancia y el frío Yo seguí tus pasos por más que negar a volver a sentirlos Y me guardé tu voz entre mis cosas Que aún conservo tu hueco entre las madrugadas Y dejo una luz encendida en la casa Por si tú vuelves buscando la historia que ayer me contabas Y luego yo, que sé de viajes y noches calladas Me hago el tonto y te abrazo a mi espalda Porque este amor, esa prueba de bombas No se conforma ni se queda quieto Abre los ojos y a ratos te nombra Sale del paso buscando otras bocas Por no saber si ha llegado el momento Si me equivoco y de nuevo te pierdo Aún no, aún no me salvé